En sus palabras de despedida, el coronel Fernando Caballero, el alcalde, ha valorado la figura del gobernador militar del campo de Gibraltar, única de las comarcas que existen en España. Asimismo ha pedido al nuevo gobernador militar, José María Jiménez Portillo, que relevará en el cargo a Caballero su implicación con la ciudad. La andaluza ha destacado también el papel del ejército español en todas sus facetas. La historia del campo de Gibraltar, con el reconocimiento no solo civil, sino militar, teniendo un gobernador militar del campo de Gibraltar. Un gobernador militar no lo tiene ninguna comarca, ninguna región de estas dimensiones en España. Es decir, es una pincelada más de la especial importancia que tiene el campo de Gibraltar y de la especial idiosincrasia que tiene el campo de Gibraltar. Por eso es importante esa simbiosis, esa unión, esa presencia permanente en los actos, en los eventos, porque una sociedad que no tenga un buen ejército, una sociedad débil. El coronel Caballero ha resumido sus cuatro años de labor en la comarca destacando la colaboración que ha tenido por parte de las autoridades civiles y militares de la ciudad durante los cuatro años en el cargo, así como de la comarca en general. Ha sido cuatro años de intensísima relación con el campo de Gibraltar. Me llevo el cariño de la población porque así lo he sentido cuando he venido y a los actos que he asistido. El reconocimiento que se tiene en esta área geográfica de las fuerzas armadas y de su ejército donde tenemos desplegado el ejército de tierra cerca de mil efectivos. Y sobre todo el tratamiento que los medios han hecho de todas las noticias relacionadas con defensa. Eso es muchísimo de agradecer. Me gustaría agradecer al alcalde el trato que ha tenido con nosotros y a todos los alcaldes de todos los municipios, tanto por lo que han solicitado como el trato hacia mi persona y a los miembros de las fuerzas armadas y del ejército en particular. El coronel de artillería, José María Portillo, tomará posesión del cargo mañana mismo, tras una semana en la que ha compaginado funciones con Fernando Caballero, quien se marcha a un nuevo destino en defensa. Lo hago con mucha ilusión, con muchas ganas y recojo el testigo de mi predecesor que creo que ha hecho una muy buena labor y por supuesto recojo sus testigos, toda su labor y esperemos mantenerlo y si se puede incrementarlo.